Hoy queremos soltar una loca pasión encerrada en el fondo del pecho Para dejar en la cena solo lo que quita, solo que fundo y viento Elevante cego, cego para pegar, con su ritmo y dolor, si va Hoy te dejo una flor con aroma a rabal, la que une a lo barrio porque Para dejar su ser la pasión cultural, que yo como un odio de pequeños Que la reduche, con un lamentable, a que le conmulco, es pensar Que el paquemón, derrotando pasión y ganador El presidente, el lucido y el asfalto y no eres un tristado en paz Hasta el final, hoy quiero verte bailar Escurrisa y amor, sonrisa y me callaba ¿Dónde pudo pensar cuánto tiempo pasó sin poder expresar lo que siento? Y sabes que no hay el líder y a decir que puedo callar a tu hermano Elevante la escuche, con una pennaval, a ese tiempo surgo, no sé callar Elevante el voz, derrotando pasión y legado Elevante siempre, reducir el asfalto y verte una vez más Hasta el final, hoy quiero verte bailar De tu risa y amor, sonrisa y amor, sonrisa y no eres un carnaval El presidente, el lucido y el asfalto y no eres un tristado en paz Quiero decirte, que la vida es de mancha y siempre hay un tristado en paz Hasta el final, hoy quiero verte bailar De tu risa y amor, sonrisa y me callaba De tu risa y amor, sonrisa y me callaba De tu risa y amor, sonrisa y me callaba ¡Bienso!